Neurotípicas Bajo un dedo si tienes objetos de arte Con personas neurotípicas ¿Qué es una persona neurotípica? ¿Un ser humano normal? ¿No dijo pene? ¿Cuándo dijo pene? ¿Cuándo dijo pene? Son cabros chicos Se van a calambrar los dedos Tengo que irla Ya me duelen Bajo un dedo si siempre te estás mordiendo las uñas Moviendo el pene ¿Cómo es moviendo el pene? ¿La piel o algún tipo de movimiento repetido?